Hola mi gente hermosa de Dallas, Texas. Mi nombre es Carla Quiñones. Soy la dueña y criadora del negocio Bella Vida KLS Hair, al que tengo aquí enfrente de mí. Lo que tengo yo son lo que es las extensiones que se están usando mucho y también las colitas como las que tengo puestas yo aquí. En mi negocio fue criado, ya llevamos como 5 años en estancia y estamos en todo lo que es Dallas, Texas y también en las ciudades de Estados Unidos. Los quiero invitar a un evento que va a ser muy grandioso. Ese evento va a ser el 8 de diciembre de 2019 de las 12 de la tarde a las 5 de la tarde. Para que ustedes vayan y participen, se les está invitando a todos los residentes de Dallas y de Irving igual porque la locación va a ser en Irving y estamos aquí para servirles. Inviten a su familia, a sus amigos, a sus tíos, a sus primos, a todos porque va a ser un evento, como se les dice, muy grande y muy bueno para esta comunidad. Y nada más para lo que es la belleza o la salud de mujer, también para el hombre. Los hombres también están invitados para participar a este evento grandioso. Igual, se les invita con todo corazón para que ustedes lo disfruten y que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.